En este momento quiero compartirle imágenes de la nueva MRX200. Esta motocicleta llega con una cilindrada de 199.6 centímetros cúbicos. Cuenta con una potencia de 17.4 HP a 8000 revoluciones por minuto. Cuenta con un torque de 17 Nm a 6000 revoluciones por minuto. Cuenta con un motor monocilíndrico de 4 tiempos SOCH de 2 válvulas. Cuenta con suspensión delantera barras invertidas de 37 mm, ajustable en 15 posiciones. Su luz principal y direccionales es luz LED. Su freno amantero es de disco, de 265 mm. La suspensión trasera es monomortiguador, monochot, ajustable en precarga. Su freno trasero es de disco, de 220 mm. Su sistema de alimentación es por carburador. Cuenta con transmisión mecánica de 6 velocidades. Su llanta delantera es 90-90-19. Su llanta trasera es 110-90-17. Su tablero es totalmente digital. Cuenta con rinete de radios. La capacidad del tanque es de 10 litros, o sea, 2.64 galones. Su sistema de encendido es CDI. El tipo de combustible que utiliza es gasolina corriente. Su tipo de arranque es eléctrico. Su sistema de refrigeración es por aire. Algo importante para tener en cuenta es su precio. En la actualidad tiene un precio de 10.490.000 pesos sin gastos de matrícula, que equivalen a 2.622 dólares. Otra característica principal que trae la MRX200 es que cuenta con cargador USB. Así mismo llega con un sistema TRACUM, que quiere decir que se puede ubicar satelitalmente. Así mismo se puede apagar desde alguna distancia. Dentro de su gama de colores viene con un color azul. color rojo. Color gris piedra. Quisiera saber cómo les parece esta motocicleta. Así mismo los que ya la tienen, que me informen cómo le ha salido. Mi opinión personal es que esta moto viene muy buena, viene bien equipada. Es como una alternativa diferente a la Arizona. Una recomendación sería, de pronto más adelantico, tener la opción de tener la Full Injection y con frenos ABS, como la tienen otras marcas. Quiero agradecer enormemente a las personas que se han suscrito a mi canal y a los que no los invito para que se suscriban. Compartan mis videos y le den me gusta. Muchas gracias por su apoyo. Gracias por ver el video.